Parir es vida pura. Es como que es algo malo que nos cuenten eso y no tiene nada de malo. Dale por la cochita. 39 y 60. Principalmente lo que quiero es que sea parto natural. Lo que vivía en los partos no sabía nada. Tendré un parto como lo deseo. Como no les duele a eso, me lo hacían a mí. Hay distintas maneras de parir. Nunca participé de un parto. Tomar la palabra natural como un evento bueno es ideológico. Es que hay un grupo de intervenciones que debían dejar de usarse. No le podía decir a nadie. Les decía ellos y me decían que aguante. Hay un poco de frialdad, digamos, como muy médica. No veo una sociedad en una crisis moral terrible. El día de mañana cuando ella tenga hijos, poder decidir. La tic-tic-tac, la tic-tic-tac, la tic-tic-tac.